Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo. En este me gustaría hablar sobre las cosas que está haciendo Yolanda Díaz y las que pretende hacer, que en mi opinión son un auténtico desastre, ya no para los grandes empresarios, sino sobre todo, especialmente, para la gente de a pie, para los trabajadores, eso que llaman la clase trabajadora. Estas últimas propuestas que está haciendo son un absoluto desastre. La primera de ellas, por supuesto, es la de la reducción de la jornada laboral. Nos intentan vender la idea de que vamos a trabajar menos y vamos a ganar lo mismo. Es decir, si trabajas menos y ganas lo mismo, significa que te suben el sueldo, por así decirlo, ¿no? Porque ganas lo mismo haciendo menos. Esto no es así, esto es imposible. Sentido común, por favor. No os fiéis de lo que os dicen. No os creáis todo al pie de la letra. La realidad. Aquí en España, en Angola o en donde te dé la gana, me da igual. Productividad. Tú cobras en función de lo que trabajas, en función de lo que generas. Si produces más, vas a cobrar más. Si produces menos, cobrarás menos. El caso es que eso. Quieren reducir la jornada laboral, vamos a estar menos tiempo trabajando. Y esto es así. Vamos a ganar menos con esto. Que no os cuenten historias. Ya se ha dicho, además, que había un montón de convenios colectivos que se estaban renegociando para subir sueldos. Y que con esta ocurrencia, Yolanda Díaz, de la reducción de la jornada laboral, pues se han paralizado todas esas renegociaciones de convenio colectivo donde iban a subir los sueldos de la gente. Con lo cual, dadle las gracias a Yolanda Díaz. Igual, en esa negociación de los convenios colectivos, en vez de subir el sueldo, pues o no lo suben, o lo suben menos de lo que tenían pensado por esto de la reducción de la jornada laboral. Es básico. Cobras en función de lo que produces. Esto es una regla universal. Punto pelotas. Además, es especialmente curioso que esto se haga en un país como España, que no somos precisamente los campeones de la productividad. Ojo, hay de todo. Yo cuando he trabajado, he intentado dar siempre el máximo. Incluso me acuerdo, en unas prácticas que hice en una ONG, que algunas personas que conozco se quedaban flipados, me decían, ¿tú en una ONG? Bueno, pues sí. Pues yo me acuerdo que no cobraba nada. Absolutamente nada. Pero lo que es nada, ni siquiera el billete de metro para poder ir al trabajo. En esa ONG no cobraba absolutamente nada. Y yo encantado, porque yo lo veía un poco como... Me hago las prácticas, pero además, pues bueno, estoy contribuyendo, ¿no? Estoy haciendo esa pequeña, como dicen algunos, ¿no? Voluntariado. Yo no pienso hacer un voluntariado jamás, nunca de los jamases. Porque considero que ya he cumplido con la sociedad y ahora, a partir de ahora, me toca ganar para mí. Pero bueno, aparte de eso, ¿no? Yo en esa ONG no cobraba absolutamente nada. Y la mayoría de la gente diría, bueno, pues voy a... No voy a esforzarme, ¿no? Voy a trabajar lo mínimo para cumplir con las prácticas y fuera. No, yo no soy así. Yo si estoy en un sitio, me gusta siempre trabajar a tope. Y yo les decía, oye, ¿en qué os puedo ayudar ahora? Que ya he hecho lo que me habéis pedido. ¿En qué puedo ayudar? Siempre intentaba, ¿no? Pues ayudarles a mis compañeras. Echarles una mano, ¿no? Y bueno, yo eso lo veo como productividad, ¿no? Yo era muy, muy productivo, incluso aunque no me pagaba nada. Pero toda la gente no es así, obviamente. Y hay muchas personas que incluso en su trabajo remunerado, por supuesto, van a hacer lo mínimo. Esto lo he visto muchas veces, por ejemplo, en conversaciones que escuchas cuando vas en autobús, ¿no? Ves a la gente a las 8 de la mañana que ya está desganada, ¿no? Es como, pero si acaba de empezar el día y ya lo empiezas sin ganas, mal asunto, ¿no? Pues bueno, en un país en el que la productividad no es precisamente una maravilla, si reduces la jornada laboral, pues lo que estás haciendo es reducir aún más la productividad de este país. Algunos dicen que esto, de que trabajemos menos horas, es para que, digamos, repartir el trabajo. Hay, imaginaros, para simplificar las cifras, si hay 100 puestos de trabajo en España, imaginaos, trabajamos la mitad, cobrando la mitad, obviamente, y en ese caso, podríamos contratar a 200 personas para hacer el trabajo que antes hacían solo 100, gastando lo mismo, ¿no? Es como repartir el trabajo. Eso lleva a que más gente tenga trabajo, pero a que todos los trabajos sean más precarios. Y esto es lo que tenemos que vigilar. Estas propuestas que nos están vendiendo, tenemos que controlar y pensar, oye, este modelo de trabajo que nos están vendiendo va hacia que seamos más productivos, que tengamos puestos de trabajo de mayor calidad, que ganemos más dinero, mejores condiciones, o es un sistema que se han inventado para repartir el poco trabajo que hay entre más gente. Y también, obviamente, repartir los sueldos. ¿Vamos hacia mejores trabajos o vamos hacia la precariedad? Eso es lo que hay que analizar. Y en ese análisis nos jugamos el futuro de España, el futuro de todo. ¿Queremos tener la vida que tienen, por ejemplo, en Alemania? ¿O queremos ir hacia el modelo chino? ¿O queremos ir hacia el modelo venezolano? Ahí lo dejo. Bueno, una última cosa, ¿no? Que ya lo hablaré en otro vídeo. La otra medida que está ahora tratando de aprobar Yolanda Díaz es la reforma del despido. Que ya lo hablaré en otro vídeo más profundamente. Pero básicamente quiere que despedir sea más complicado. Digamos, hacer más rígido de lo que es el mercado de trabajo. La rigidez en el mercado de trabajo, mal asunto. Se lo van a pensar muchísimo más antes de contratar. Eso también es una mala señal. Si vemos a los países que están mejor que nosotros, vemos que tienen un sistema mucho más ágil. Y que la gente que es realmente productiva, que es valiosa, le da igual que puedan despedirle al día siguiente. Porque si es un buen trabajador, si es productivo, si es valioso, le da igual que le despidan. Porque va a poder conseguir un puesto de trabajo al día siguiente. No tengáis miedo. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.